Música Que tal amigos, buenas tardes, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma Este es el pronóstico del tiempo para la región en la península de Yucatán Pues vamos a tener lluvias y tormentas todo este fin de semana Por la cercanía, por la influencia de un frente frío, el frente frío número 9 No va a llegar de lleno a la península, no va a traer el adez ni descenso Las temperaturas, el aire frío no nos va a cubrir Pero su influencia si va a favorecer la formación de una maguada Y esto va a estar generando precipitaciones Posiblemente hasta la próxima semana ya tengamos un frente frío ya más claro Con su aire frío penetrando Y a este si le daríamos su nombre Mientras tanto el número 9 se va a quedar solo con su número Esta es la carta de pronóstico para este viernes El frente frío número 9 va a ir avanzando Pero se va a empezar a estacionar por la tarde sobre la región central del Golfo de México Al norte de la península Induciendo una maguada la cual va a generar lluvias y tormentas de manera dispersa Aquí ya claro Estamos del lado cálido de la superficie frontal El lado frío viene de la parte norte de la línea frontal Y la masa de aire frío se va a empezar a mover hacia el este Esto por un bloqueo de un anticiclón que tenemos en el Caribe Entonces el aire frío se va a escurrir más hacia Veracruz Donde podría ahí si generar eventos de norte Pero para la zona del provincio de Yucatán chubascos y tormentas Para este viernes Aquí tenemos el pronóstico para el estado de Yucatán Temperaturas mínimas no con mucho cambio Mínimas entre los 17 y 22 grados celsius al amanecer Las máximas alcanzando entre los 28 y 32 grados celsius Chubascos y tormentas Igual en el estado de Campeche Chubascos y algunas tormentas de manera dispersa Las mínimas entre los 18 y 22 Máximas entre los 28 y los 32 grados celsius En Quintana Roo también seguiría lloviendo en toda la región Temperaturas mínimas entre los 19 y 22 grados celsius Y máximas entre los 29 y los 31 grados celsius Chubascos y tormentas de manera dispersa en toda la zona ¿Qué esperaríamos para el sábado? Se mantiene este sistema frontal como estacionario Cada vez perdiendo más intensidad Su masa de aire frío desplazándose hacia el este Y pues induciendo A pesar de que pierda intensidad Induce esta vaguada Que va a seguir generando lluvias Sobre Yucatán, Campeche, Quintana Roo Chiapas, Tabasco Parte de Veracruz y Oaxaca Y los países del norte de Centroamérica Va a ser aire marítimo tropical Y eso va a ser que no haya descenso de la temperatura Ni norte ni heladez Va a ser puro aire húmedo Generando tormentas Ya para el domingo El sistema frontal prácticamente deja de afectar la región O influir en la región Y se van a empezar a formar algunas vaguadas en la zona Que van a mantener el potencial de lluvias En combinación con la entrada de aire marítimo tropical Pero aquí tenemos un nuevo sistema frontal Que estaría llegando al norte del país Y este sistema frontal Si podría llegar a la península A más tardar el martes Y este si va a traer norte Y este si va a traer un descenso En las temperaturas además de precipitaciones Aquí tenemos la situación con la precipitación Noten ustedes lo que se va a presentar Los nublados Esta es una simulación tridimensional De cómo se van a estar presentando los nublados En la zona de la península de Yucatán Este fin de semana Vean cómo van a mantenerse los nublados Noten el movimiento de las nubes Es hacia el este oeste Es la entrada numerada del Caribe En combinación con la vaguada Y esto va a estar generando precipitaciones y lluvias En toda la zona El frente se queda en el Golfo Y a nosotros nos va a tocar aire marítimo tropical Aquí tenemos la lluvia acumulada Vean cómo las lluvias más fuertes Que estarían dándose este fin de semana Serían en la parte norte de Quintana Roo Oriente De Yucatán En el centro y sur de Campeche Y en general llovería en toda la zona Pero sería la zona donde llovería con más fuerza Pero se irían generalizando Pero se irían generalizando Porque va a mantenerse esta convergencia de humedad Esta inestabilidad en toda la región Y bueno, para terminar Cómo viene el nuevo frente frío Este es un pronóstico de masas de aire Noten ustedes cómo desde la zona norte de Canadá Se va a empezar a meter este fin de semana Una masa de aire de origen continental Se va a mover más hacia el sureste Pero alcanzaría el Golfo de México A más tardar el lunes Se vean en color azul Cómo se va desprendiendo esta masa de aire frío Y se iría moviendo hacia el Golfo de México Y posiblemente para la mañana del martes Llega un nuevo frente frío Que ya estaría dejando lluvias Norte y descenso las temperaturas En la península de Yucatán Mientras tanto No dejen el paraguas en casa Tomen sus precauciones Les deseo una excelente tarde Agradecemos a nuestros patrocinadores Hospital Faro del Mayap Pinta con confianza Pinta con Birel Dinero inmediato Tu aliado efectivo